16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia. Los pronunciamientos del gremio médico eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales. La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros. Más de 40 médicos han fallecido y muchos de ellos por no contar con un equipo de protección adecuado. La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la emergencia sanitaria. No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense. O sea, que agrava la situación de pandemia que padece Nicaragua. Mientras tanto, algunos diputados oficialistas como Wilfredo Navarro señalan que los médicos despedidos son agentes políticos. No anden pluralizando las individualidades con personas que no respetan su juramento hipocrático y lo que hacen es hacer política con la salud del pueblo. El señalamiento del diputado Navarro no coincide con la denuncia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que los 16 médicos habrían sido despedidos por cuestionar la respuesta estatal ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.